Hola amigos, bienvenidos al resumen de la tercera fase de las eliminatorias africanas camino al mundial de Qatar 2022. Se disputaron los juegos de ida en el continente africano y en el primer encuentro de la jornada la República Democrática del Congo recibió a Marruecos en Kinshasa. En una jugada por izquierda, Joanne Huiza abrió el marcador con un disparo desde fuera del área que fue desviado por la defensa marroquí para adelantar al equipo local. El cuadro congoleño se adueñó del esférico e incluso tuvo varias oportunidades de aumentar el marcador, pero al minuto 76 en una gran jugada dentro del área, Tarik Tizoudali con un derechazo dejó el 1-1 final. Malik recibió a Túnez en el estadio 26 de marzo en Bamako y la jugada insólita que definió el encuentro llegó al minuto 36 cuando el defensa Moussa Sissako controló un balón con el pecho y anotó un autogol a tratar de devolverle el balón a su arquero. Camerún recibió a Argelia en la ciudad de Dualá en un buen partido de fútbol donde ambos cuadros buscaron la portería rival pero no fue sino hasta el minuto 40 de la primera mitad que en un balón parado Slimani anotó el gol del triunfo para Argelia con un remate de cabeza. Ghana y Nigeria protagonizaron el duelo más parejo de la jornada. El encuentro fue tan parejo que hubo escasas jugadas de gol y el empate a cero prevaleció. Dicen que el fútbol da revanchas y a casi dos meses de que Egipto y Senegal protagonizaran la final de la Copa Africana de Naciones, esta vez chocaron en la ciudad de El Cairo en busca del boleto a la Copa del Mundo. Apenas a los 4 minutos de haber empezado el encuentro y en una jugada desafortunada, Mohamed Salah recibió el balón dentro del área y su disparo fue al travesaño, pero en el rebote le pegó a Cis y terminó introduciendo el esférico en su propia portería. Senegal pudo empatar el encuentro pero el remate del delantero pasó por un costado del arco. Los partidos de vuelta se estarán jugando el próximo día martes 29 de marzo y sin duda será una jornada espectacular y llena de dramatismo, ya que las 5 series están totalmente abiertas. Recordemos que en caso de empate se jugarán tiempos extras y de ser necesario tiros penales para decidir a los 5 países que representarán al continente africano en Qatar 2022. Muchas gracias a las personas que presionaron el botón de suscribirse y ya forman parte de esta comunidad futbolera. Si te gustó el video regálame un like y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de las eliminatorias mundialistas camino al mundial de Qatar 2022. Cuídense y hasta el próximo video.